Andrea L. Garreta saca las garras ante inevitables cambios en el matutino hoy. Ya ni siquiera oculta que es la patrona del programa hoy y cansada de la serie de rumores que afirman que pronto habrá cambios en el programa, la conductora Andrea L. Garreta hizo valer su condición de jefa absoluta y garantizó que ni ella, ni la Gali, ni mucho menos Andrea Rodríguez se van de ahí. Y si lo hacen, será sobre su cadáver. Luego del anuncio de que Televisa y Univision trabajarán en conjunto para crear más y mejores contenidos para su plataforma digital, inevitablemente el nerviosismo se instaló en la empresa de San Ángel, pues espera que pronto haya cambios importantes en todas sus producciones, incluyendo el matutino hoy. Como Andrea Rodríguez está a punto de acabársele su contrato en Televisa, ya hay una exigencia de que pase la estafeta a otro productor, tal y como lo marca la costumbre de los dos años en la televisora. Pero esa iniciativa no hace muy feliz a Andrea L. Garreta, quien ya sacó las garras, pues no quiere nada de cambios en su programa. A pesar de que Andrea L. Garreta no se cansa de afirmar que ella es una empleada más en el matutino hoy, eso es una falsedad, pues en varias ocasiones ha decidido quién se queda y quién se va del programa, ya que en todas las televisoras saben que su palabra es la ley, debido a los buenos contactos y palancas que tiene en San Ángel. Bajo esa condición es que recientemente Andrea L. Garreta decidió romper el silencio y en una entrevista banquetera afirmó que la fusión entre Televisa y Univisión no provocará cambios importantes, pues afirmó que en su programa todo seguirá igual, por muchos rumores que hay en los pasillos de la televisora. Mostrando su posición de patrona, Andrea L. Garreta garantizó que Galilea Montijo se quedará junto a ella, pese a quien le pese, y todavía se dio el lujo de darle el visto bueno a Andrea Rodríguez, de quien dijo, ha hecho un estupendo trabajo y por ello no habría motivo alguno para que fuera relevada del matutino. Disponiendo del personal como si fuera suyo, Andrea L. Garreta ya dio las órdenes de lo que habrá de seguir para la próxima etapa del matutino, de igual forma alzó la voz para aplacar a todos aquellos que pretenden llegar al programa, pues les dejó en claro que sin su aprobación difícilmente podrán siquiera acercarse a la producción. En Televisa es más que sabido que los productores Alexis Núñez y Nino Canún quieren retomar las riendas del programa, pero como ellos la llevan mal con Galilea Montijo, es que ahora Andrea L. Garreta ha salido en su defensa y les ha mandado el mensaje que ni sueñen en llegar a hoy, ya que les hará la vida imposible. Y no es para menos, pues Le Garreta hace como quiere a la productora Andrea Rodríguez, la cual le tiene un miedo infinito, y por tal motivo Andy por nada del mundo quiere que se vaya del matutino, pues es como si ella estuviera al mando, pero de manera indirecta, ya que lo que dice y ordena se cumple a cabalidad. Sacando las uñas por los suyos y por el territorio que ha ocupado por más de dos décadas, Andrea L. Garreta ya fijó postura y lanzó amenazas veladas a todos los que quieran tomar las riendas del matutino hoy, pues de sobra se sabe que ella es la patrona donde hasta los mismos ejecutivos agachan la cabeza ante sus caprichos.